Todo sobre COVID, nuestra gustada sección con el doctor Eduardo Lindo. ¿Cómo estás? Bien, doctor, ¿tú cómo estás? Bien, bien, en parte contento porque sí hemos estado viendo que la mortalidad afortunadamente ha ido disminuyendo prácticamente en todo el mundo. Ahorita por decir con nosotros, bueno, vamos a empezar mejor diciendo que mucha gente me habla, oye, ya quiero entrar a jugar fútbol otra vez, ¿puedo? Vámonos. Tú dices que sí. Claro, o sea... Hay que reactivarse. Hay que activarse, hay que seguir con nuestra vida entre comillas normal y simplemente a la nueva normalidad le tenemos que agregar cubrebocas en espacios cerrados, favorecer los espacios abiertos, mantener la sana distancia y la vacuna, por supuesto, si usted no se ha vacunado, se tiene que vacunar. O sea, ya tenemos que vivir con esta nueva realidad. Ahorita le estaba comentando a uno de los camarógrafos y a Luis que digamos que no se va a ir el coronavirus nunca, o sea, desafortunadamente. Pero lo vamos a pasar a otra categoría, o sea... Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante de que de ser algo extremadamente mortal, ahora le dicen que va a ser endémico, o sea, que ya va a pasar a ser como la influenza. Entonces, probablemente a más tardar en un año, si no ya es que el próximo año lo vamos a empezar a ver, ya más o menos con la misma mortalidad en todas partes del mundo sigue bajando. Entonces, pero hay personas a las que sí tenemos que cuidar más. Por decir, las personas con síndrome de Down tienen hasta 13 veces más probabilidades de llegar al hospital, a terapia intensiva y fallecer, desgraciadamente, para estas personas tienen 1300% más probabilidades de que les dé el COVID grave a pesar de estar vacunados. O sea, vamos a tomarlo de las dos formas. ¿A quién tenemos que cuidar? Y nosotros sentirnos un poquito menos tenso, aunque con las precauciones que ya dijimos, son los de síndrome de Down 1300% más. Los que padecen enfermedades renales o han tenido trasplante del riñón o tienen un tipo de anemia, no cualquier anemia, anemia de células falciformes que se da mucho en Estados Unidos, esos tienen 8 veces más. Entonces, a todos estos grupos cuidarlos mucho más. Esos son los que más se deben de cuidar. Y a lo mejor eso sí hay, es decir, no tienes tu anemia de células falciformes, bueno, no te integres a tu equipo de fútbol. Yo desgraciadamente a los jóvenes, digo desgraciadamente, pero tiene uno que tomar decisiones, a los jóvenes que me hablan, que han sido varios, por ahí los saludo, es decirles sí, o sea, siguen con el fútbol, o sea, te trae más beneficios que peligro. Son los que son al aire libre. Al aire libre. Pero eso que dice usted, doctor, te trae más beneficios que peligro. O sea, no es que no haya peligros, pero si me va a dar más beneficios. Tienes que estarle midiendo a la balanza. Ir al gimnasio, por ejemplo. Ir al gimnasio, el único problema que le veo al gimnasio es que es el encierro. Hacer actividad, correr, ir a la montaña. Estos gimnasios que han puesto el municipio o así, o sea. Con una terracita. Hay otros, por decir, los pacientes con sida, los pacientes que por alcoholismo tienen cirrosis o falla del hígado, esos tienen tres o cuatro veces más, o sea, 300 o 400% más. Todas las personas que padecen algún problema neurológico, o sea, que subieron un accidente cerebral, que tienen Alzheimer, que tienen Parkinson, este tipo de enfermedades neurológicas también aumentan entre 200 y 300% más sus probabilidades de llegar al hospital y fallecer. La diabetes, doctor. En este momento, en este estudio que se hizo en Oxford, con 2.000 personas que fallecieron y 2.000 que tuvieron necesidad de terapia intensiva, en Oxford no las mencionan, fíjate, en la diabetes en este grupo. Claro, en general, el ser hombre. El diabético tiene que cuidarse más. Además, el ser masculino, el tener más de 60 o 70 años, eso sí, ellos mencionan ser de pakistaní o afganistano, eso también aumenta tus probabilidades. Entonces, hay ciertos grupos que tienen más probabilidad de fallecer por tener la vacuna, a pesar de estar vacunados, pueden llegar a fallecer. Pero son grupos, ya digamos. Ya muy focalizados. Entonces, los que afortunadamente no tenemos estos riesgos, simplemente con la sana distancia o con los vacunas. Pueden volver a la vida normal. Deben de volver a la vida normal, con la nueva normalidad. Con la nueva normalidad. Oye, doctor, pero entonces esto significa que el coronavirus o el COVID, que si no se va a ir, a lo mejor en un tiempo no muy lejano, podemos decir, ay, esta persona tiene coronavirus, no, que se vaya a su casa, pero no cancelas la clase, no cierras el espacio. En algún tiempo, no sabemos, yo diría seis meses, un año, probablemente ya va a pasar a otra categoría. Como con la influenza o la gripa, ¿no? Sí. Y como otros cuatro coronavirus que ya existían y con los cuales hemos convivido siempre, poco a poco. Nosotros lo dijimos así aquí hace año y medio, este virus, como todos los demás, va a tender a ser más contagioso, pero menos mortífero. Y eso es lo que esperamos y ese es el comportamiento que ha tenido. Ahora, otras precauciones que les pido, por favor. Muchos virus, cuando llueve, en muchas partes del mundo, luego vienen brotes grandes, porque la gente se encierra, cierra las ventanas, te quedas encerrado y ahí comparte los virus. Ahora que tengamos frío, entre comillas, igual, mantenga las ventanas abiertas. Que circule el aire. Exactamente. Vacúnense, cuídense y vamos a ver cómo puedes, el próximo miércoles vamos a ver que si te da, aún estando vacunado, inclusive pudiera traerte beneficios. Para inmunizarte. Para inmunizarte. Te da a pesar de la vacuna y te da beneficios. Qué interesante siempre escucharte, doctor Eduardo Lingo, muchísimas gracias. Bueno, para servirles, el miércoles nos vemos. Muchas gracias, doctor. Continuamos en Info 7. ¡Gracias!